Hola chicas, ¿cómo están? De nuevo es bienvenida en el canal, así que podemos seguir con el story time y yo creo que ya vamos a terminar como que los primeros episodios entonces bueno, nada, recuerdo que me fui a Argelia recuerdo que me fui a Argelia y me desconecté de todo, no grabé, no hice YouTube, no hice nada cuando yo voy a Argelia, yo estaba como pendiente de que yo podría aprender del maquillaje y todo eso pero en el lugar donde yo estaba, el maquillaje no era así como que una prioridad lo que pude notar, bueno, a pesar de que, bueno, sí, la pasé súper bien, momento en familia tú sabes, todas esas cosas son súper privadas me pude dar cuenta que allá en Argelia estaba como que, las mujeres se arreglan demasiado el cabello entonces desde ese punto, cuando yo regreso aquí a Venezuela, yo dije, cuyo, o sea yo nunca me había así como que arreglado así el cabello, como allá, pues que allá se lo secan se hacen mechas, se lo cortan, las mujeres andan siempre con los rulos o con el pelo planchado, o con el pelo secado, así como es en Venezuela pero yo no lo hacía porque como yo he usado el pañuelo, no le da tanta importancia siempre estaba maquillada en mi casa, pero nunca me arreglaba así el pelo como tal desde que yo ya regreso de Argelia, a mí se me mete la idea de yo comenzar a peinar cada vez que yo hiciera como maquillaje, pero en realidad nunca, o sea, como te explico yo averiguaba los cursos de peinado y todos los cursos me duran de 3 meses a 6 meses y hasta los momentos no he encontrado un curso como que yo pueda hacer que yo me sienta como que satisfecha con ese curso, entonces bueno, regreso a Argelia, todo súper bien después que regreso, recuerdo que comienzo a practicar en casa porque yo previamente ya me había comprado todos los implementos para hacer, yo iba a hacer un curso con un chico y ese chico después no pudo venir a Caracas y no hice el curso entonces tenía todos los implementos y comienzo con lo más básico que es el secado todos los días, o sea, cada vez que me lavaba el pelo me secaba el pelo y a mi hija también porque a veces yo la bañaba de noche, entonces le secaba el pelo y así también practicaba, me hacía rulos, diferentes tipos de rulos, o sea, los que se utilizan para peinado y el batido, o sea, yo pienso que esas 3 cosas son como súper importantes batir bien el pelo, los rulos y un buen secado que te quede bien planchado, bien pulido como para que tú puedas hacer peinados bonitos y obviamente cómo armar el pelo para crear volumen y todo eso o sea, cuando hablo de secados, todos los secados que tú puedas ver en YouTube yo te lo sé, mamita, yo te lo sé hacer entonces, claro, no tan rápido como una persona que trabaja en una peluquería pero sí, sí, porque estuve bastante tiempo entonces bueno, todo ese tiempo, desde que regreso a Argelia desde que regreso a Argelia tuve como que esa visión de también aprender a peinar y no solamente maquillar y estuve practicando en casa ¿qué hice después? bueno, después cuando yo regreso a Argelia, a mi esposo se le presenta la oportunidad de que le ofrecen un trabajo entonces, obviamente, ya la can... o sea, yo el año pasado hoy estamos en el 2017 en el 2016 yo viajé muchísimo, viajaba cada rato entonces viene él y me dice bueno, ya ahora yo voy a tener un trabajo ahora nos tenemos que intercambiar los papeles ahora tú me tienes que apoyar a mí por este nuevo trabajo y tú sigue trabajando pero simplemente disminuye la cantidad o sea, disminuye la cantidad de cursos y la cantidad de gente que tú atiendes clientes que tú atiendes entonces, bueno, así hicimos yo estaba súper feliz por él y él también estaba súper feliz porque ya él no iba a estar en casa y ya los niños estaban más grandes y entonces ya de alguna manera nos podíamos compartir porque recuerden que nosotros somos un equipo o sea, somos un equipo trabajamos en equipo y bueno, no sé así pienso yo que tiene que ser o sea, que no solamente una sola parte sino ambas entonces, bueno de ahí, después que mi esposo comienza a trabajar todo cambia por eso es que ustedes me ven a mí más en YouTube porque ya ahora yo tenía más tiempo para grabar para hacer videos y todo eso y bueno seguía dictando mis cursos seguía este grabando videos y seguía haciendo todas esas cosas se me da la oportunidad para hacer otros cursos y poder reunir el dinero para poder ir a un masterclass porque hay o sea, hay varias o sea, hay varias personas con las que a mí me gustaría hacer o sea, me gustaría aprender de ellos y me faltaba una persona y bueno ya, yo después que vaya al curso yo les haré un capítulo en continuación de cómo me fue y todo eso y por qué eso o sea, me ha ayudado te puedo decir que hoy en día ya como no sé de todas las cosas que les he contado te puedo decir que hoy en día yo todavía no me siento la musu o sea yo sé que la gente me ve de alguna manera pero en realidad yo soy como muy no sé yo veo que yo soy muy diferente a como la gente me ve yo siempre me veo como una persona normal claro ya va porque lo que pasa es que cuando yo explico esto la gente como que lo agarra mal la gente que cree que yo me la estoy echando mucho y la gente de otra dice así como que ay no musu pero yo les quiero o sea a veces yo estoy en la calle como que me piden fotos y a veces me dicen que yo soy famosa pero yo en realidad no me siento así yo sé que también hay gente que me diga ay tú eres estúpida que te crees famosa no pero o sea es como yo me siento yo todavía no me siento la musu yo siento que la musu es una mujer poderosa una mujer que es diva una mujer que no le importa sentirse ella misma es una mujer que tiene muy sobria es muy elegante no tiene pelos en la lengua habla muy bien gesticula muy bien se viste muy bien se proyecta muy bien y todo lo que quiere lo logra y yo siento que yo todavía no llego a ese personaje o sea yo todavía no llego a ser la musu a pesar de que algunas personas me vean de otra manera yo pienso que todavía estoy en el camino de crear o sea de terminar como de moldear quien es la musu como tal porque si siento que son dos personas diferentes aunque no deberían siento que la musu es como la parte luchadora de mi y Amanda es como yo pues o sea como he sido yo toda la vida mis cursos gracias a Dios han crecido muchísimo te puedo decir que soy una persona realmente exigente me encanta muchísimo el buen trabajo me gusta la excelencia esos son mis objetivos hoy en día ya soy más precavida al momento de evaluar yo antes por lo menos por pena o por caer bien yo me guardaba muchas cosas y a lo mejor no atajaba errores o cosas en los cursos ahora no yo soy sumamente honesta y trato como de atacar el problema al momento si yo veo que una persona no difumina bien o no está haciendo las cosas bien yo me siento al lado de esa persona y hasta que esa persona no aprenda no la dejo al menos que esa persona realmente no quiera aprender y solamente va a los cursos por parándula y eso les he comentado que hay mucha gente que hace eso entonces de alguna manera eso se ha transmitido mucho y hoy en día gracias a Dios gracias a Dios me va muy bien y me va muy bien es por eso porque siento que he logrado como perfeccionar en la manera que yo proyecto en la manera que yo educo y también o sea exacto como que he sabido proyectar en la manera que yo educo no te digo que soy la mejor persona ni que o sea no digo que soy la mejor en lo que hago trato de ser la mejor pero trato también que es lo que yo te digo trato de innovar trato de seguir trato de seguir luchando y seguir aprendiendo y bueno bueno era eso que yo todavía en realidad siento que estoy en la construcción de lograr o sea de lograr ser la musu pero que todavía no he llegado a ese punto donde yo digo sí me siento la musu soy ¿sabes? todavía no lo siento siento que la gente tiene una perspectiva de mí que a veces es así pero a veces no es también muchas personas como que se asombran cuando me ven porque no sé piensan a lo mejor piensan que no sé que soy cariñosa o no sé pero yo no soy así a veces la gente piensa que yo soy yo Dios y todo eso pero en realidad es que a mí me extraño todavía mucho cuando la gente se me acerque y me abraza así yo no sé cómo reaccionar a veces la gente me quiere agradecer y yo así como que todavía no sé cómo manejar esas cosas y bueno eso si me alegra obviamente si me alegra ver muchísima gente que me saluden y que a lo mejor tengamos temas en común porque como que han vivido todo mi crecimiento y se acuerdan de todas las cosas que me ha pasado y de alguna manera eso me crea una conexión entre la persona o sea tú que me estás viendo y yo entonces no sé cuando veo a alguien que me conoce así como ¿qué onda musu? ¿cómo estás? o sea yo la trato como si fuese una amiga porque siento que estamos en la misma onda y que a pesar de que yo no sé nada de ella ella sí sabe de mí y como que podemos tener una conversación recientemente bueno ¿qué ha pasado con todas esas cosas negativas? yo te digo algo ya yo por lo menos de mi parte como te dije o sea yo en enero como que cambié mucho en la manera en la manera que yo pienso no te digo que no han pasado cosas negativas han seguido pasando cosas negativas amistades que a lo mejor simplemente se quieren acercar a ti por un interés o personas que a lo mejor no son sinceras contigo que prefieren no sé no decirte las cosas y después van y todo lo que sienten de ti se lo dicen otras personas eso ha seguido pasando pero ya en la manera que yo lo manejo ya es totalmente diferente ya yo sé que muy probablemente ese tipo de cosas sigan pasando pero quien tienes que cambiar eres tú y quien tiene que aprender a lidiar con esas cosas eres tú y bueno no nada sacudirte lo malo lo negativo y seguir trabajando y bueno chicas yo creo que esta ha sido parte de mi historia yo creo que seguiré también como que no sé contándole todas las cosas y actualizándola con capítulos cada vez que yo vaya como que innovando o haciendo cosas nuevas para que ustedes también se vayan inspirando y para que estén como pendiente de como realmente yo me convierto en la musu top por eso es que digo siento que todavía yo no soy ella pero que quizás no sé un año o dos años yo logre como que dominar y ser la musu así la musu boom sabes todo así arrecha aprovechada a día tocada por los ángeles así bueno yo quería comentarles esto para que ustedes de alguna manera se inspiraran para que no pensaran de que a lo mejor por una mala situación o por la situación del país o a lo mejor por lo que sea o por una situación que sea muy negativa de que a lo mejor tú no puedas lograr lograr tus sueños yo pienso que sí puedes lo único que tienes que hacer es cuatro cosas cinco cosas que por cierto hoy estaba hablando de eso en mi hice un history live en en instagram y estaba hablando de eso y yo digo bueno la primera tienes que buscar algo en que tú seas realmente bueno o buena la segunda es trata de educarte o de aprender ese oficio que tú quieras aprender o esa carrera o lo que tú quieras lograr a lo mejor es no sé tener un local o tener un negocio busca la manera cómo tú puedes lograr obtener eso más allá del dinero no te enfoques en el dinero sino como que los pasadizos para poder llegar a eso después lo último tiene que ser en el dinero o sea después que te aferraste es un ejemplo yo quiero ser un no sé chef después que te aferras al curso y tú ves que no lo puedes pagar después yo digo que mi tercer consejo es métete en el CPO o sea busca la solución de poder pagar eso así tú sepas que el mundo se te viene encima y que después no vas a saber cómo vas a poder pagar o cómo vas a poder resolver yo digo que después que tú tomas la decisión de que vas a lograr las cosas no hay nada que te pueda detener el próximo consejo que yo te doy es que pares que trabajes sin parar sin parar sin descansar sin respirar sin hacer nada simplemente que te enfoques en trabajar 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 si tú logras si tú logras hacer eso eventualmente vas a poder pagar ese dinero que te habían prestado y vas a poder seguir generando dinero para seguir innovando y el último consejo que yo les doy a las personas es que innoven que no solamente te quedes como que ay bueno ya aprendí esto siento que estoy ganando bien ya no voy a hacer más nada sino que busque siempre como hacer otras cosas o lo que tú estás haciendo innovarlo transformarlo y hacerlo mejor y bueno chicas eso era lo que yo les quería comentar hasta los momentos siempre me preguntan que si me voy del país no creo que me vaya del país y obviamente si eso llega a pasar yo creo que una de las primeras personas que sabrían o sea una de las primeras personas que se enterarían si yo logro irme o no logro irme serían ustedes definitivamente si yo he intentado irme pero bueno yo digo que Dios te pone las cosas como en el camino es por algo yo siempre he dicho yo me quiero ir de una manera legal yo quiero que de alguna manera todo lo que yo estoy haciendo o Dios me ayude para yo poder lograr una manera de yo irme que sea una buena oportunidad y que no sea porque estoy huyendo de algo yo no estoy huyendo de nada yo simplemente que estoy aquí para aportar para seguir trabajando y a lo mejor demostrarte a ti que me estás mirando que si yo lo logré tú también puedes a lo mejor estás en una peor situación que yo pero si si lo puedes hacer si tú tienes ahorita un teléfono un dispositivo donde tú estás viendo este video definitivamente tienes la posibilidad de poder adquirir cualquier cosa ¿me entiendes? entonces es eso pues simplemente trata de buscar las oportunidades donde otras personas no la ven y eso enfócate en lo bueno enfócate en seguir trabajando enfócate en aportar en dejar buenas cosas en otras personas y no en lo malo y bueno es eso otra de las cosas es que obviamente nadie o sea nadie 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 escarmienta por cabeza de otros por más que yo te diga todo esto y que tú hayas escuchado toda mi historia a lo mejor van a haber momentos difíciles que tú misma no vas a saber cómo manejar pero lo único que te puedo decir es yo digo que que cada cosa negativa como que ayuda a que tú cada vez madures y te fortalezcas si tú ves que hay una crítica que muchas personas te están haciendo escúchala porque si a lo mejor o sea puede ser que a lo mejor esas personas tengan razón en algo y que a lo mejor tú simplemente estés ignorando y de esa manera si tú escuchas todas esas críticas a lo mejor puedes transformarte y cada día ser mejor yo creo que esa es la idea yo no estoy aquí para decirles ay pobrecita yo mira todo lo que me pasó yo soy un angelito yo nunca hice nada malo yo soy una persona perfecta yo soy esto yo soy aquello mira todo lo que me hizo fulanita y fulanita no yo no estoy aquí para decirte eso yo estoy aquí para decirte mira marico mira como la cagué o sea la cagué horrible así cagadísimo así cagado y mira como yo después de todo lo que hice pude de alguna manera sabes aceptar lo malo que hice y transformarme y mejorar esa es la idea de esto de que tú tomes ese ejemplo de que no veas así como que ay pobrecita la musu mira todo lo que le hicieron no para nada esa no es la idea de este video la idea de este video es que tú agarres todo lo bueno de que tú veas de que cada quien tiene sus problemas hay otras hay muchas cosas también que han pasado que obviamente yo no se los puedo comentar por razones personales hay cosas más difíciles que yo he vivido pero yo nada más quiero demostrarle todas las dificultades que yo he tenido por el hecho de yo hacer esto que ustedes se inspiren que ustedes de alguna manera tomen fuerza y ustedes digan basta ya o sea no voy a seguir lamentándome estando en la cama echada sin hacer nada simplemente llorando por el que ay nunca voy a lograr algo no, 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 no no es para nada así entonces bueno chicas espero que les haya gustado esta historia hay muchas cosas también estoy yo estoy yo tengo la firme convicción de que en algún momento se me va a dar una buena oportunidad y yo voy a poder lograr mis objetivos pero bueno mientras estoy aquí voy a tratar de sacar voy a tratar de sacarle la mejor la mejor la mejor experiencia posible le voy a tratar de sacar lo positivo voy a tratar de ayudar en lo que yo pueda de aportar en lo que yo pueda y de seguir innovando seguir madurando de seguir siendo mejor cada día y bueno eso chicas entonces bueno espero que les haya gustado parte de la historia de cómo me estoy convirtiendo en la musu y recuerden suscribirse al canal nos vemos en un próximo video y chao y ala salam